Bueno, estoy con Ángel Martín, bueno, cuéntame de qué va este proyecto de Solo Comedia. Creo que nació el 28 de diciembre, esto ya no es una broma, ¿no? No, no, no. Nos hacía mucha gracia empezar algo que fuera el Día de las Inocentadas y así, además, si fracasaba, pues siempre podíamos decir, oye, no ha fracasado, era una broma nuestra. Esto es una taradez de cómicos donde no hay adultos al cargo. Nos juntamos tres idiotas, decidimos qué cosas nos hacen gracia, las grabamos y las lanzamos en Internet, esperando que en algún momento la gente diga, ya no quiero más porno, quiero comedia todo el tiempo y hacernos millonarios. Pero eso a lo mejor tarda, tarda en pasar, yo creo. Es una bobada que empieza de... Hay un proyecto en Estados Unidos que se llama Funny or Die, que llevan tres cómicos, y nos hacía gracia esa idea de cómicos que se juntan para hacer la cosa que a ellos le divierten sin tener que pasar un montón de filtros, que es algo que ahora mismo yo creo que o lo haces en Internet o en el teatro o no lo puedes hacer en ningún sitio, porque vamos en la tele yo creo que es inviable hacer algunas cosas. Entonces es una fábrica de tirar dinero. Eso es lo que es este proyecto, una fábrica de tirar dinero. ¿Y por qué Alberto Casado y Robert Bodegas? Porque son los dos con menos cabeza de todas las personas que conozco. De pronto en la comedia es que yo creo que encuentras a gente con la que conectas mucho y con estos dos nos entendemos muy bien, tenemos un sentido del humor muy parecido. Entonces cuando algo te hace gracia, si confías en la gente con la que estás, es que va a ser terriblemente divertido. Entonces para la comedia yo creo que es fundamental llevarte bien con la gente y estos dos es que nos entendemos mucho. Entonces cuando uno no puede estar, sabes que las decisiones que están tomando los otros son muy cercanas a las que tú tomarías. Entonces por eso, es por un tema de química, es amor a primera vista, creo. ¿Y qué cameos ha hecho más ilusión? Porque creo que, bueno, habéis tirado de amigos, de conocidos de televisión. Es complicado porque al final lo de los cameos es muy guay porque se apunta gente a cambio de nada. Que eso es una cosa que no pasa en ningún sitio. O sea, entonces te hace mucha ilusión todo. O sea, en tele normalmente estás acostumbrado a que cuando alguien va a hacer un cameo es porque o tiene que promocionar una peli, o tiene que vender su libro, o trabaja en la cadena y va porque está obligado. Y aquí en internet lo hacen porque les apetece hacerlo y les divierte hacerlo. Entonces es muy divertido cuando te dicen que sí, porque de pronto vienen porque les divierte. O sea, cuando rodamos con María Valverde, pues es verdad que de pronto te hace mucha ilusión, porque a María Valverde no la ves normalmente en tele, no la ves y no la ves haciendo comedia. Pero de pronto hablamos con Alberto Granados y Alberto Granados, que es el tipo este que espera estar a ser que es gentuza, y es gentuza y lo digo así y que lo sepa y ojalá lo vea. Y de pronto dices, sí, pues voy a hacer el bobo, o Iturriaga, o Luis Taera, o es que todos. Maxi, por ejemplo, y Luis Fernández exactamente igual. Son dos chavales que de pronto están petándolo en series y en cine y les llamas para hacer una bobada y se apuntan. Y yo le tengo mucho cariño al de Marta Torné, pero porque fue la primera. O sea, le dijimos, te apuntas a hacer esto. Y Marta dijo, sí, sin saber ni lo que era ni nada. Dijo, voy a hacer la idiota allí. Entonces es muy divertido cuando alguien se apunta por eso, porque sabes que lo están haciendo, porque les divierte tu mierda y no lo hacen a cambio de nada. No les pagamos ni nada, no les damos ni vino. Y a Zaera, por ejemplo, lo manchamos y no le dimos ni una toalla. Somos basura, la basura de internet. Somos nosotros. Bueno, a mí me has dado agua, así que no tengo queja todavía. Es verdad, pero no te hemos manchado. Quieres que no compensa. Es como, hostia. Ángel, habrá quien piense, ¿qué rédito saca de esto Ángel Martín? Ya muy conocido durante, creo que cinco años en Sé lo que hiciste. Aquí, no sé, en la web, no tiene la misma visibilidad que en la televisión. No, no, ni de lejos. Hostia, ojalá la tuviera. Ojalá de pronto te levantes. Bueno, sería una presión también. Si te levantas por la mañana y viene alguien y te dice, uf, has hecho menos de tres millones de personas a la puta calle. Es muy aburrido. No, esto lo que tiene es que, o sea, lo único que te da es que haces lo que te da la gana. Y yo creo que al final, si eres cómico, es que tienes que jugar a eso. O sea, si eres cómico, llega un momento, o sea, en tele llega un momento que tienes que decidir si eres presentador o eres cómico. Si eres cómico, tampoco puedes hacer tus cosas. O sea, yo veo programas de pronto hechos por cómicos que yo conozco y no están haciendo lo que ellos hacen. Entonces es muy raro porque a mí me gusta mucho lo que hacen ellos, pero no me divierte lo que hacen en tele porque al final no están haciendo lo que ellos saben hacer. Y eso da mucha pena. Entonces, esto al final es que lo que te permite es eso, es jugar. Y ya está. Entonces te levantas por la mañana y dices, voy a hacer esta idiotez. Y la haces. Y de alguna manera tienes la sensación que poco a poco la gente va conociendo solo comedia y la gente tiene como la cosa esta de, bueno, ya es viernes, me siento a ver todos los vídeos de la semana. Y es bastante guay porque se genera como una comunidad de gente a la que le interesa la comedia que es divertida. Pero no tiene audiencias en la tele, ni tiene nada de nada, ni nos van a dar premios, ni nada. Esto yo, pues en diciembre estaré volviendo a la tele suplicando un programa de vídeos para comentar. Seguro, va a pasar. Te iba a comentar eso de que estarías oxidado como aquello de Marilo con Nani y Gartiburu. No lo he visto, es que no lo he visto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando sales de la tele te deja de importar mucho. Entonces he leído que se han peleado. Pero busqué fotos y como vi que no habían llegado las manos, pensé, paso. O sea, porque ha sido como más verbal. Digo yo, si no te abofeteas con un guante, no lo quiero ni ver. Entonces, pero no sé qué ha sido, en serio. O sea, ¿qué ha sido eso? Pues nada, pues que visitó el programa, Ani y Gartiburu visitó el programa de Marilo Montero y Marilo Montero le dijo que eso de paso a vídeo, paso a vídeo, que hacía en corazón, que si no se veía oxidada para controlar un directo. Pero Marilo hace pasos a invitados, ¿no? Es un poco lo mismo. Yo doy paso a vídeos y tú das pasos a invitados. Es muy gracioso cómo funciona la tele y las guerras que se generan ahí. Yo el otro día leía, no sé dónde, guerra para los miércoles. Porque daban, no sé, tres mierdas de programa de... Me disfrazo y canto, me disfrazo y canto más que tú y yo tengo humo o no sé qué. Y de pronto había como muchas noticias de guerra, vamos a contraprogramarnos. Y es que estamos en 2012. Yo creo que es que la gente va a ver lo que le dé la puta gana. O sea, ya está. O sea, tú monta la guerra que quieras. Pero si yo quiero ver esto, voy a ver esto. Entonces, es como una lucha entre programas que son idénticos, que es, yo canto. Y otro sale y dice, ya, pero a mí es que me puntúan unos famosos. Y entonces otro sale y dicen, ya, pero en el mío cantan los famosos. Y es todo como, hostia, ¿esto de cuándo es? ¿Del 70 o qué? Entonces es como muy aburrido todo lo que... Hay excepciones, quiero decir, hay cosas que son divertidas y que te lo pasas bien. O sea, yo creo que lo que hace Jordi Évole a mí me parece que es muy guay. O sea, lo que hace él. Pero en general los programas de entretenimiento generan como una especie de cosa extraña. De, hostia, vaya guerra, ¿eh? Dices, bueno, pues si tú lo dices. Esa era una de las razones por las que te fuiste a cultivar el huerto, según decías tras tu marcha con lo que hiciste. ¿El aburrimiento de esas guerras mediáticas o no? No, fue más... Es que eran cinco años ya. O sea, llevábamos cinco años y era un diario. Entonces fue más una decisión de... Lo que te comentaba antes. Que yo creo que llega un momento en que puedes estar muchos años en la tele haciendo una cosa que te puede interesar. Pero es que si no te interesa esa cosa no sé qué sentido tiene. O sea, de verdad, yo creo que al final los cómicos tienen que decidir. Cuando llevas cinco años en un sitio es ¿quieres ser presentador o quieres ser cómico? Si quieres ser presentador, adelante. Quiero decir, yo... Hay gente que es muy válida para presentar. O sea, yo veo a gente como Christian Galvez y es pues de puta madre. Llevas ahí tu tirada, lo sabes hacer y te mola. Pues adelante. Pero para un cómico es si no voy a poder jugar y no voy a poder hacer las cosas que a mí me divierten. No tiene ningún sentido. Entonces fue más una decisión de eso. De bueno, lo hemos probado cinco años, muy divertido, lo hemos pasado muy bien. Y ahora que ya no es tan divertido, pues a otra cosa y fuera. ¿Te parece peor o mejor el panorama televisivo que dejaste al que ahora mismo está? Me parece que está igual. O sea, que es la pena. Que es que está exactamente igual. Pero la tele es que lleva igual desde hace años. O sea, es muy difícil encontrar algo que sea novedoso, algo que arriesgue. Y algo que... Pero porque intentan ir a unos abanicos de... Tenemos que captar a los niños de ocho años y a los señores de noventa. Y tenemos que hacer algo que esté en todo esto. Que a todo el mundo le guste. Y hacer algo que a todo el mundo le guste es que... Hostia. Es muy poco interesante. Es muy neutro. Puedes hacer cosas que vea toda la familia y tal. Pero yo no sé cuántas familias quedan ahora para ver la tele. O sea, cuando yo era niño igual me sentaba con mis padres a ver la tele. Pero ahora no sé cuántas familias dicen... Chicos, vamos a sentarnos todos en el sofá a ver la tele. Eso ya no pasa. O sea, las reglas han cambiado. Y entonces se sigue haciendo una tele que yo creo que es muy antigua. Que es muy aburrida en general. Ángel, si hackearan tu web, que no va a ser el caso. ¿Quién crees que podría tener más razones? Telecinco, el señor Basile, Ana Rosa, Jorge Javier. Yo creo que si hackean la web va a ser algún bastardo al que habría que apuñalar. No, yo no creo ni que Basile ni esta gente sepa que existe una web de comedia. Yo no creo que estén para esas cosas. Yo creo que están en otras. Yo creo que están en cosas más importantes que una web de comedia. Ojalá. Porque si quiere hackearla, la hackea. Yo creo que puede hacerlo así y tiene gente que hackea la web. No, no creo que nadie de estos, creo. Bueno, va a pasar. Pregunta mamborrera. Como decías en Se lo que hicisteis. ¿Traspasó alguna línea, Se lo que hicisteis, cuando tú llamabas de pronto hijo de puta, alguno de Telecinco? ¿Te viste que quizá, uy, esto ya estamos traspasando unos límites que estamos criticando nosotros también de otros programas o no? No, de hecho, yo creo que solo dije una vez hijo de puta. Y fue cuando grabaron dentro de un avión de Spaner el día después del accidente. Y es que creo que es de ser un hijo de puta. Entonces, no creo que se cruzara ninguna línea. Básicamente, ¿está bien decirlo por la tele? No lo sé. Es mi opinión. Creo que eres un hijo de puta en el momento en el que te metes con una cámara en un avión a grabar azafatas llorando porque han muerto compañeros suyos. Y tú te metes ahí con la cámara y te pones a grabar como lloran con cámara oculta. O te vas a no sé dónde a hacer un reportaje de un futbolista que ha muerto y te vas a grabar a no sé quién para decir que se quedó con un marmolillo y su puta madre. Y es como, pues eres un hijo de puta al hacer eso. Entonces, no creo que se cruzara ninguna línea. Lo que pasa es que se decía. Entonces, normalmente estás acostumbrado en tele, pero no es porque fuera yo. O sea, lo permitió también el programa, quiero decir. O sea, que jugábamos con unas reglas que yo creo que eran muy interesantes. Luego eso cambió. Pero al principio eran muy interesantes. Y eso es verdad que la gente no estaba acostumbrada a eso. Y para la gente yo creo que era bastante igual. Porque tú estás en tu casa, ves algo y dices, hostia, eso es de ser muy hijo de puta. Y alguien por la tele te dice, eso es de ser muy hijo de puta. A mí lo que me sorprende es cuando la gente se molestaba. Y decía, wow, ¿cómo nos han llamado esto? Y dices, por el culo. Te pasas todo el día llamando a toda la gente lo que te da la puta gana y te molesta que te digan a ti no sé qué. Pues eres un bobo. Entonces, no creo que cruzáramos la línea. Creo que decíamos lo que pensábamos. Y ya está. Me hace mucha gracia cuando se molestaban y decían, te voy a poner una denuncia. Y es, pues ve, pues ve y pon la denuncia. Es que sé, pues ve. Si quieres perder una mañana en eso, échala. Pero te dabas cuenta, os dabais cuenta de que había gente que ya ponía vuestra cadena en plan de, vamos a ver lo que hicisteis que se va a meter con Telecinco. Que era un reclamo. Sí, hombre, se generaba esa especie de guerra. Al final lo que pasa es que la tele es un circo todo el tiempo. O sea, quiero decir que las cadenas se pelean entre ellas, pero luego se venden productos. O sea, que al final es, no te metas conmigo, pero si te metes conmigo no te voy a comprar esto. Y si no me compras esto, no sé qué. Entonces es una bobada que al final, afortunadamente son peleas que se tienen en despachos y tú ni te enteras. Tú estás a tu cosa de hacer tus bromas. Entonces la gente, yo creo que lo ponían, o sea, de alguna manera la gente ya veía también la tele y lo veía cuando veían programas como el Tomate o como lo que fuera en aquel momento. Lo veían también con el rollo este de a ver qué comentan mañana y a ver si estamos de acuerdo todos. Entonces yo creo que si lo que hicisteis tenía una cosa que es que conectabas con mucha gente que estaba en casa y que aquello le parecía que era cruzar una línea de mal gusto. O sea, hacíais un poco de juez moral. No, no es juez moral porque tampoco juzgábamos. O sea, no decíamos, ey, enseñábamos a la gente y se ha hecho esto. Yo creo que esto es cruzar la línea. Pero no es un juez moral. O sea, tú puedes decir, pues yo creo que no. Y ya está. Pero en el momento en el que todo el mundo te dice, hostia, es que igual eso es cruzar la línea, lo que estás haciendo de alguna manera es decirle a la gente, oye, ¿no crees que esto igual está feo? Y de alguna manera yo sí creo que los programas del corazón ahora han cambiado. O sea, ahora claramente no es criticable nada de lo que hacen en los programas del corazón porque no han dejado, hace mucho que no los veo, pero la última vez que lo veía ni siquiera persiguen a gente que no le apetezca estar. Ya han creado su micromundo y su pequeño circo donde se insultan entre ellos, que está muy bien, porque si un día sacan puñales también se apuñalarán entre ellos y es muy bonito eso, no tocan a los de fuera. Pero como lo hacen entre ellos y todo el mundo acepta, es un juego. Entonces lo que me sorprende es cuando la gente se lleva las manos a la cabeza de, ay, lo que le ha llamado. Y es lo que le ha llamado, ¿qué? Si lo han decidido en la cafetería, lo que se van a llamar hoy. Entonces no hay sorpresa, no hay nada. Lo que me sigue sorprendiendo es que la gente crea que algo en la tele es verdad. Eso es lo que me sorprende. Pero, y también, ¿tú estás de acuerdo con la máxima esa que dice en algún directivo de cadena? Que es, oye, es que es la audiencia quien elige, quien nos elige. En realidad ellos tienen más oferta y puede... Es decir, no sé si al final los espectadores tenemos responsabilidad en eso o elegimos entre lo que nos dan y... No, o sea, a día de hoy es verdad que hay millones de ofertas, muchas. Y no es el rollo de tienes el plus y es porque eres rico y no sé qué, que se dejen de mierdas. El que dice eso es un bobo. Porque ahora mismo la TDT es gratuita y la tienes ahí. Tienes una oferta que es distinta. Tienes ahora mismo, tienes internet. Tienes, o sea, tienes muchas opciones para no ver lo que no te apetezca ver. Lo que pasa es que yo creo que España es un país de cotillas. O sea, siempre, siempre. O sea, tú vives, te vas a una... Hostia, están matando gente, están matando por ahí caballos. O sea, desde hace mucho tiempo lo habitual en España es salgo con la silla fuera de mi casa, me siento aquí en la puerta y voy a hablar de la vecina. Vamos a ver qué es lo que han hecho. Entonces es que somos muy cotillas. Si eso además te lo ponen en la tele, pues cojonudo. No tengo ni que salir a la puerta. Pero a día de hoy es verdad que tú puedes escoger qué ver. Y yo creo que las generaciones nuevas ni siquiera le prestan atención a la tele. O sea, yo tengo una hermana que es más joven que yo y a mi hermana le puedes hablar de tele lo que quieras y te va a decir no sé de qué mierda me hablas. Porque cuando llegan las series aquí o cuando llegan los programas aquí es que ellos ya lo han visto en internet. Ya llega tarde. O sea, yo hablo con mi hermana y me dice ¿Has visto esto? Y es, no. ¿Eso qué es? Esto. Esto es lo que llega en no sé cuándo aquí. Entonces las nuevas generaciones... El problema es que las teles yo creo que no están pensando en las nuevas generaciones. Siguen pensando en generaciones de 60 años. Que está muy bien, pero dentro de 15 años las reglas habrán cambiado mucho. Y tú seguirás haciendo una cosa que es saco humo y la gente se disfraza y canta. Y dices, pues bueno, si a ti te divierte eso, fenomenal. Pero yo creo que es que las reglas tienen que cambiar. Entonces la gente, el que ve un tipo de programa es porque quiere ver ese tipo de programa. No puede decir, es que no me dan otra cosa. Porque a día de hoy sí tienes otra cosa. Tienes muchas cosas. Y bueno, ¿cómo catalán? ¿Eres catalán? No sé... Te he dado agua, soy un catalán. Sí, hombre... No, no, no. Eso no tengo ninguna quejada por el momento, ¿eh? Te iba a decir, bueno, no sé si has escuchado lo que ha dicho José Manuel Lara, presidente de Antena 3, de Planeta, que si se independizase Cataluña, pues que se llevaría a todas sus empresas, pues a Zaragoza, Madrid... ¿Tú qué harías? Sí, ¿se independiza Cataluña? Yo es que me parecerá terrible pagar otro peaje. Es que va a ser la mierda. O sea, si se independizan ya, van a coger todas las... Va a haber que pagar otra vez por entrar y otro pasaporte. Y otra va a ser un follón. Nunca ha sido muy de política, ni siquiera... O sea, al final tengo amigos que se vienen arriba y... Independientistas, y otros que dicen no. Y yo es que me la pela mucho, de verdad. O sea, me la pela porque al final es que no tengo ese sentimiento... O sea, no... me da muy igual. También supongo que, aunque no seas un tipo muy político, supongo que también afecta, en el fondo, que la subida del IVA a la cultura. Entonces, de alguna manera, de refilón, aunque sea, te afecta, ¿no? No, no, nos han dado por el culo muy bien. Quiero decir, a nosotros de pronto el teatro pasa del 8 al 21%, pero es lo mismo. O sea, sales a decir... ¡Ey! No sé qué es decir. Se toma una decisión y esa decisión está tomada. Y tú puedes salir a la calle mucho tiempo a quejarte y no estar haciendo nada. Estás en la calle. Porque es evidente que aquí nadie escucha a nadie. O sea, tú sales y, bueno, y al día siguiente todo sigue exactamente igual y todos asumimos que sigue exactamente igual y todos sabemos que va a ser igual. Y lo sabemos. Ya está. Entonces, al final, lo que tienes que hacer es tomar tus propias medidas. Entonces, al final, del 8 al 21, el IVA, a nosotros nos han follado, pero bien. ¿Pero qué haces? ¿Dejas de hacer teatro? ¿Dejas de hacer no sé qué? No. Te comes. Ese 21, a la gente le sigues haciendo el teatro más barato porque es un momento muy chungo y tú ganas, pues, mucha menos pasta. Pero te enfrentas a los problemas de una manera un poco más real, yo creo. O sea, intentas sobrevivir a esos problemas. Porque es que si no hay otra opción, no hay otra opción. O sea, si te dicen, vamos a subir al 21 y todo el mundo dice, no quiero. Pero el IVA ahora mismo me parece que ya es un problema secundario. O sea, hace un mes el IVA era como, hostia, ¿qué va a pasar? Y ahora eso, ya nadie se acuerda que el IVA está al 21. Ya nadie se acuerda. Ya es otra cosa. O sea, entonces te lanzan problemas nuevos, tú picas en esos problemas nuevos y te tiras a esos problemas nuevos, pero todo lo demás ya se va quedando atrás. Entonces es un poco, bueno, es ver cómo te enfrentas a cada problema, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su manera de hacerlo. Y por eso que decíamos antes, las manifestaciones, bueno, están muy bien, ¿vale? Pero al final los perjudicados somos siempre los mismos. Quiero decir que no... O sea, y no sé qué se consigue. El problema es que no sé qué se consigue. No veo resultados. Veo gente a la que le revientan la cabeza, policía que queda como unos subnormales por culpa de cuatro, al final, porque ni siquiera es toda la policía, ¿no? Porque todos tenemos amigos policías y todos tenemos amigos a los que les han abierto la cabeza. Es igual. Entonces no sé qué se consigue con eso. Pero sí, nos han dado por el culo, la verdad. Con el 21 se nos han follado bastante bien. Cambiando de tema, ¿qué tal va Nunca es Tarde? Creo que ahora volvéis a Madrid. Sí, la semana pasada estuvimos. Estamos hasta principios de enero, creo que es la intención. Bien, creo que para esta semana, o sea, para esta semana, la primera semana de octubre, creo que estaba casi agotado ya la venta y muy bien. Y no sé en qué teatro va a estar. En el Lara, en el Teatro Lara. Estamos viernes, sábados y domingos. Esto es promo pura y dura. Esto es viernes, sábados y domingos en el Lara y ya está. Y bien, la acogida está siendo muy buena. Llegamos un año y medio con el espectáculo y está siendo bastante guay, la verdad. Ahora mismo, tu refugio, digámoslo así, es solo comedia, es el teatro. Para tus seguidores en Twitter, bueno, que tienes muchísimos, o para los espectadores que en su día te seguían a través de la televisión, dinos, aparte de esto, ¿tienes algún plan? ¿Te han ofrecido algo de televisión? Sí, ofrecen tele. Lo que pasa es que son programas que tampoco te interesan mucho. O sea, al final te ofrecen lo mismo que te han visto hacer y te parece muy poco interesante. Te llaman y te dicen, ¿te sientas en una mesa y comentas vídeos? Y dices, no, gracias, pero no. Entonces, todo lo que llega es muy... Recuerda mucho hacer lo que hicisteis, o recuerda mucho a un late night, o recuerda mucho algo que no... Yo es que tampoco me veo. O sea, me dicen, ¿te haces un late night? Y digo, si es que yo no sé entrevistar. O sea, si quieres hacer un late night, llama Dani Mateo. No me llames a mí, que me mola. O sea, pero no, lo que ofrecen no me parece muy divertido, la verdad. Pero no porque sea la tele, sino porque el proyecto no es guay. Para mí, vamos. Bueno, Robert Bodegas, Alberto Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué balance hacéis de solo comedia? Míranos. Mira cómo estamos. Os veo maquillados, estabais rodando, os he pillado en un rodaje. Contadnos un poco de qué va esto. Pues nada, va un poco de hacer los sketches que nos divierten y tal, pero en internet sin censuras, ni filtros, ni nada. Y un poco las tonterías de vestirnos así y tal, que nos hace ilusión. Hacer lo que nos da la gana, básicamente. Lo que no podíamos hacer en la tele, pues lo hacemos aquí. No ganamos dinero, pero lo pasamos mejor. Oye, Robert, ahora te veo con ropa, pero ¿por qué siempre te desnudan? Bueno, no tengo mucha ropa ahora mismo tampoco. Pero, no sé, ha sido un círculo vicioso. De repente se nos ocurrían bromas en las que hacía falta que yo no tuviese ropa y tampoco vi ningún problema en hacerlo. Si es gracioso, yo qué sé, si fuese una portada, una revista en plan The Wise de Robert, no ocurriría nunca, por mi físico. Pero no lo haría, pero si es gracioso, sí, joder, qué más da. ¿Teníais alguna noción de cómo iba esto de internet? ¿Habíais tenido alguna experiencia anterior con esto de lanzar los sketches a la red? No, ninguna. Es un poco, de hecho, es como algo que empieza, hombre, ya lleva tiempo. Hay gente que lleva mucho tiempo en internet haciendo cosas y tal. Pero yo creo que está un poco ahí sin explorar. Es un mundo un poco verde todavía en el que la gente se apunta a hacer cosas cada día y tal. Sino que todo el mundo hace más cosillas, bueno, las cuelga, blogs y tal. Pero de currárselo un poco en serio creo que todavía está un poco verde. Es un poco... Sí, una página que ofrezca cada día contenidos propios como nosotros. Bueno, las hay en formato texto, pero a nivel de vídeo que cada día salga algo, yo no sé si hay algo. Pero hay series que funcionan muy bien, que son semanales o... Pero diario, no sé, creo que eso nos fue un poco la olla. Pero eso, no teníamos ni idea de cómo funcionaba internet y lo estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a cómo funciona internet, a producir y nos hemos dado cuenta de que había muchas cosas que no sabíamos. Solo sabíamos escribir, básicamente, pero no llegaba. ¿De quién parte la idea? De Ángel, básicamente. Sí, es una idea de Ángel. Parte de Fanny Ordai, que es una página de Estados Unidos, que, bueno, ahí funciona muy bien. Y Ángel tenía la idea de hacer algo parecido aquí. Y, pues, un día bebiendo mucho, pues, decidimos hacerlo. Sí, durante una época, como estábamos los tres sin currar, quedábamos de vez en cuando para grabar alguna parida. Y entonces, como no hacíamos nada, dijimos, joder, pues, vamos a... En vez de quedar de vez en cuando, quedemos cada día y hagamos algo de manera constante. Y, pues, ya la web salió de la necesidad de tener un sitio donde alojar todo esto que estábamos haciendo, que lo subíamos a Vimeo, pero, eso, sin ningún nombre, sin ningún nada. Y era mucho más difícil que la gente lo encontrase. Ya así cuesta, porque eso no tienes la promo que tienen otros medios. Pero un poco fue, pues, eso. Ángel tenía también la idea de hacerlo. Y eso, coincidió que estábamos ociosos los tres y nos pusimos. Y ahora, ¿de alguna manera seguís ociosos, como has dicho, o pensáis en algún desembarco televisivo? De momento... Ociosos no, porque esto es un trabajo. Sí, es como, o sea, digamos que esto ya lleva tiempo y nos lo estamos tomando en serio como para ahora tomártelo más como hobby. Y decir, pues, vamos a currar y esto... Entonces, ya como que hemos apostado por ello y apetece, digamos, que poner todo en, digamos, en la marca solo comedia, que nos está molando lo que hacemos y es el momento, yo creo, que de aguantar con ello. Sí. O va o rompe, ¿no? Pero sí, si ahora, de repente, pues, nos entretuviésemos con otros trabajos, pues, claro, ya no podríamos seguramente actualizar cada día. Sería una cosa periódica y lo poco que hemos conseguido de que la gente nos conozca, de que tenga el hábito de entrar cada día, pues, lo perderíamos, ¿no? Porque en el momento en que fallas tú, pues, el público también falla, ¿no? Si de repente entra en la web y ve que no hay nada nuevo, ocurre un día, ocurre dos, es como que pierdes el hábito, ¿no? ¿Habéis rechazado ofertas por seguir, por apostar de lleno en solo comedia? Millonarias. Millonarias. No voy a decir nombres, porque... pero mucho dinero. Podríamos estar haciendo Santa Prista en un yate en Dubái sin problema. No, no hemos rechazado nada. Oye, ¿y qué cameos ha hecho más ilusión? Porque creo que habéis tirado de amigos, de gente que conocíais, de actores, de cómicos también. Realmente por ilusión. Todos molan porque es gente que se apunta por amor al arte, porque le mola, que llega y que es súper maja, se lo pasa bien, lo hace de puta madre y... Y todos son... no sé, no es que ninguno me haya hecho ilusión, sino que todo el mundo... a casi ninguno les conocía y... joder, me han parecido muy buenos, macho. La verdad es que mola grabar con gente profesional. Sí, con formación y ese tipo de cosas. No, pero yo creo que es guay que de repente alguien que no tiene ninguna necesidad de hacer esto a ningún nivel, ni de promoción, ni de... para enseñar su trabajo, ni nada... Quiera venir a currar un día con nosotros porque le gusta lo que hacemos, ¿no? Al final es como... no sé, son cosas que te hacen ver que está bien lo que haces, ¿no? Si alguien, pues eso, María Valverde o... o Marta Torné o quien sea, dice, no, me apetece porque mola y tal... Hay gente que le sobra el curro y deciden perder un día con los pocos que tienen libre y dicen, eso es guay, o sea, debe molar, debe molar, porque si esta gente ocupada viene, debe estar bien. Y contadnos, ya por último, ¿qué formato, ya sea en web o quizás sea este, solo comedia, tenéis vosotros más ganas el soñado? A lo mejor lo habéis visto en otro, en el extranjero, que digas, esto es lo que quiero yo hacer. Realmente a día de hoy es esto, o sea, el formato es ya sea en... Este pero con dinero. Este con dinero, sí, sí, es un poco hacer ficción pero corta, cada una, cada sketch que vaya de una cosa y con dinero, que te lo puedas currar un poco más y que sea más profesional, pero a día de hoy este, a mí por lo menos me apetece este. Sí, sí, con el formato hemos acertado, lo que pasa es que, claro, a veces se nos ocurren cosas de, oye, molaría tres tíos que van en un avión, no, 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 o una cosa que explota, no, no, es cosa que explota, no vamos a pensar cosas que ocurran en un sofá o... Y, claro, pues lo único que echas en falta es, pues eso, tener más presupuesto, lo presupuesto que tiene cualquier serie, pues tenerlo tú para hacer el idiota. Pero el formato es, yo creo que es mola, porque es corto y yo creo que es donde más luce la comedia, ¿no? Porque al final en una peli dependes de una trama y de no sé qué, y aquí es la broma y punto, y está guay. ¿Qué feedback habéis visto que tenéis con solo comedia? Es decir, por la calle no sé si os siguen diciendo, oye, que no os veo en la tele, ¿dónde estáis? No sé si os enteran o no. Sí, o sea, hay gente que todavía te dice en la tele, pero cada vez más, y además que mola mucho, que te dicen, joder, solo comedia, tal, el de fuckers, joder, qué bueno, tal. El otro día iba por la calle y me dijeron unos chavales, fuckers, y digo, ay, fuckers, me hacía gracia porque digo, mira qué majos, tío, que ven en la web. A mí este fin de semana me han dicho, pedí un whisky en un bar, y dicen, ¿no quieres un gin tonic? Seguro, por justo un sketch que habíamos subido el viernes de un gin tonic, y mola, mola porque en la tele siempre, cada mañana se ven las audiencias, y en todo momento eres consciente de cuánta gente te ve, pero aquí, aunque, bueno, tienes los análisis estos de Google y tal, no te haces tanto la idea, y de repente ver que la gente, que incluso no sabe tu nombre, y dice, ese es el de solo comedia, y es como, da igual, prefiero que no sepa mi nombre y sepa el de la web, y mola, gente que es que a lo mejor que ni siquiera te conocía de antes, y ha descubierto la web, y eso mola, somos mucho más majos con esa gente. Bueno, pues muchísimas gracias, mucho éxito con solo comedia. A vosotros, hombre. Gracias.